Lo que sí se llama... Paranoia Vivo pensando el momento en que vendrás Pero aquí estoy, lo correré Aunque mi impulso se acelere Todo está bien, me pregunto al recordar El ruido en mí me hizo dudar De esas torriñas en mi mente El Dios No puedo más Rompiendo en llanto al ver El mundo que contra mí Me siento solo con mi ser Tormos yo os hay discutiendo qué hay en mí ¿Qué se pasará? ¿Qué sos normal? Pero este infierno se hace eterno La noche vino a mí Mientras que el sol Mi sangre hierve No hay paz Mis manos frías Con temblores Seis sin parar Su momento Gritaré En el silencio Que alguien ve Venga a arrancar El delirio de morir El delirio de morir El delirio de morir El delirio de morir No hay paz Mis manos freas con el flore Sin parar Sin control Gritaré En el silencio Que alguien me Fue que arrancar El delirio de morir En el silencio En el silencio Muchas gracias